El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 14 de octubre el conocimiento de la audiencia preliminar contra los imputados de recibir sobornos por la compra de los aviones supertucanos. El aplazamiento se produjo para validar e incorporar nuevas pruebas. Ha tratado, después que se cerró, o sea, presentó la acusación, presentar una prueba que Embraer le entregó, de acuerdo, o a partir del acuerdo pleno que firmó con ella. Pero son pruebas que no son propias de esta etapa del proceso, porque ellos lo quieren hacer valer como pruebas nuevas, pero el incorporar pruebas nuevas en el proceso es una etapa del juicio de fondo. En el caso están imputados un exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, también el coronel Carlos Pichini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu Rosario, el notario Félix Taylor Beberroa y las empresas 4 de Business Group y Magic Group, todos están en libertad.